Que el día de hoy vamos a estar dándole puntuación del 1 al 10 a todas las frutas raras que encontramos en el supermercado de Colombia. Antes de empezar con esta prueba de los sabores le quiero decir que estoy algo impresionado porque la cantidad de frutas que hay aquí en Colombia es muy pero muy grande muchachos. Para empezar esta prueba tenemos aquí a la pequeña pero pequeña papayita. Esta papaya tiene un nombre bastante yo diría bastante llamativo y es que su nombre es papayuela. Como lo pueden ver es una papaya en miniatura. Uy señores si se ve diferente. Miren esto por dentro muchachos. Miren el color de esta papaya. ¿Habías visto una papaya de este color? ¡Wow! Y se ve bastante carnosa. Eso sí, tiene un olor bastante penetrante y un olor yo diría dulce. Muchachos les puedo decir que no sabe a papaya. Sabe más como a una maracuyá no tan dulce. Es más como acuosa, es más así como si fuera como un moco. Y es complicada comerla, yo diría por las pepas, porque las pepas no se separan de la pulpa. Pero no es tan dulce como pensé. Yo a esta fruta le daría un 5 de 10. Me gustó, pero es complicada comerla por las mismas pepas. Lo que ven no es un pepinito, no. Esto es una curuba o bueno, conocida en otros países como bulupa. En Panamá no, porque esto no lo tenemos. Porque esto crece en la región andina. O sea, que esto viene de bien lejos. Y dicen que es como la prima hermana de la maracuyá. O sea, que debe ser ácida, pero dulce. Y bueno, a mí me gusta la maracuyá, así que yo espero que esto sepa igual. Miren, ya la abrí y miren cómo es por dentro. Es idéntica a una maracuyá. Solamente que como que más chiquitica. Y con una forma diferente, porque como les dije, es como un pepino. Es idéntica a la maracuyá. O sea, adentro las pepitas son igualitas. Miren. Se me hace agua la boca. Vamos a probarla. Es más ácida que la maracuyá. Pero con un poquito de sal. Debería estar buena. Bueno, yo le doy a la curva. Creo que como un 8 de 10. Porque está buena. Está ácida. Ahora le tocó el turno al mangostino. Esta fruta que ven aquí, muchachos, es toda una fruta exótica del área de Tolima. Y la verdad es que me está causando muchas ganas de probarla, principalmente porque tiene colores muy vivos. Y he escuchado que cuando las frutas tienen colores muy vivos, o son muy dulces, o el sabor es muy, pero muy fuerte. Wow, miren esto, amigos. Miren, es totalmente carnoso. Creo que esto no se come. Creo que lo que se come es la pulpa. Pero miren, la pulpa es blanca. Y muchachos, es bastante como licuosa, como con mucho líquido. Miren esto. Esto no sabe a nada que yo haya probado en mi vida. Está buenísimo. Creo que esta vez me voy a volver loco y le voy a dar un 9 de 10. Un 9 de 10 porque, a pesar que está muy rico, es una pulpa pequeña. Entonces tienes que comer varias de esta para saciar el hambre de esta dulzura. Por acá encontramos las brevas, que son higos, porque miren, la formita del higo, solamente que son verdes. Estos son los higos que no lograron madurarse. Y es una fruta que dicen que es bastante dulce. Miren, es así. Esto no tiene nada adentro, así que no sé si esto se deba comer. Supongo que me lo dejarán en los comentarios. Como que la pulpa todavía no está. Y sí sabe como al repollo. Déjenme en los comentarios si esto se come así. O en realidad hay que hacer como una preparación con esto. Y llegó el momento de esta fruta verde. Muchachos, esta es bastante, pero bastante exótica. Aquí se conoce como higo chumbo. Así como lo escucharon, higo chumbo. Y bueno, si lo estoy mencionando mal, también déjenlo en los comentarios, porque no estoy muy claro el nombre. Muchachos, lo que sí es que en México, si tú eres de México, esta es la famosa tuna. Que es básicamente como la fruta que sale del cactus. Aunque bueno. Wow, muchachos. Wow, ok. Esta no es similar a la de México, porque a primera vista les puedo decir que tiene otro color, muchachos. Tiene bastante líquido. Uh. La que yo probé en México era blanca. Esta es naranja. Miren esto. Muchachos, tiene pepas, tiene semillas, pero ¿saben qué? La textura es como una sandía, pero es mucho más dulce que una sandía. Se deshace en tu boca. Está buenísima, está súper dulce. Muchachos, yo le daría a esto un 7 de 10. Está riquísima, me encantó. Y encontramos la fruta favorita de Rubén. Aquí tenemos el lulo, que también se le puede llamar como naranjilla. Y esto lo utilizan más en jugos que comiéndoselo así. Pero nosotros no lo vamos a comer así, porque no podemos hacer chicha. Vamos a abrirla. Estas frutas sí son difíciles de abrir. Parece, ¿saben qué? Una maracuyá. Pero con las pepitas más pequeñitas y con más como pulpa. Vamos a probarla. ¡Es ácido! Es bien ácido. Yo le doy como un 6 de 10. 6 de 10 porque hay que prepararla, no te la puedes como así. Y la siguiente participante es una que me encanta. Bueno, la que como siempre. Y es una sandía. Pero no es cualquier sandía. Esta sandía es amarilla. ¿Ustedes alguna vez habían visto una sandía de este color? Es una belleza. Esperemos que sepa súper bien y dulcecita, así como la roja. Aquí vamos a abrirla. ¿Saben qué? Es más dulce que la roja. ¿Saben lo que me llama la atención? Que no tiene... ¿Saben qué? La roja tiene estas partes acá como blancas, que son lo que no se come. Pero estas no lo tienen. O sea que te lo puedes comer todo completico. Yo le pongo un 8 de 10. Y por último muchachos, tenemos a la prima hermana de la maracuyá. Sí señores, la granadina. Mírenla cómo es. Este color amarillo, fosforescente, te llama la atención a primera vista. O sea, tú vas por el supermercado y cuando la vi yo dije esto. Esto es dinamita pura. Uh, se abre muy fácil. Wow, 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 wow. Pensé que iba a ser roja. Miren cómo se ve. Déjenme abrirla bien. Sí, es como una maracuyá. Miren cuando la abre cómo es. Es lo que es, una maracuyá. Pero bueno, vamos a ver qué sabe. Mmm. Uh. Bueno. Yo había escuchado que era la prima hermana de la maracuyá. Me imagino que es por la forma, porque se ve como una maracuyá. Pero no es ácida y es mucho más dulce. Y de hecho, yo diría que es más carnosa. Así que entre la maracuyá y la granadina, yo prefiero la granadina. Uy, esta sí me gustó bastante. Amigos, yo le haría 9.5 de 10. Porque ya estaba, está en el tope. Esto está riquísimo. Muchachos, hemos llegado al fin de este video. Me ha encantado estas frutas colombianas. Están a otro nivel. Muy buenas, jugosas y súper dulces. Y ustedes muchachos, quiero que me dejen en los comentarios cuál fue su preferida. O si eres de Colombia, cuál te gusta comer día tras día. También, dejen en los comentarios cuál hizo falta para ver si en los próximos videos la buscamos, ¿no? Así es muchachos. No olvides dejar tu comentario. No olvides suscribirte. Y sigue nuestros videos porque te vamos a estar presentando la mejor comida del mundo. Así que sin más muchachos, nos vemos en una próxima aventura. Bye.